Para realzar las facciones podemos escoger distintos tipos de colorete, también maquillajes con factor de protección solar, escogiendo ya las texturas según los gustos de cada paciente. Damos el colorete y ya tenemos buena cara, aunque no tengamos nada. Entonces hay que darlo con brocha, siempre poca cantidad y hacia arriba. En la almendrita que tenemos aquí nos reímos un poquito y esta almendrita es la que coloreamos. Es lo que te hace sentir, pues eso, piel saludable, luminosidad. A mí me gusta mucho. El colorete es una de las cosas más difíciles de aplicar, pero nos enseñaron muy bien en el taller también que tenemos que poner boquita de pez, así, y entonces en la manzanita, es lo que se llama aquí en los pómulos, es donde se supone que estaría el color natural y ahí es con mucho cuidado también con una brocha y muy difuminado. Primero es cuando se coge el color, se hace así y se suelta también polvito para que no te pongas muy más cara. Y entonces justo eso, en la manzanita, que es aquí donde te ríes, no como otras veces habíamos hecho así como en plan indio, no, no, no. En la manzanita, que eso es lo que te deja un color de cara muy natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!